Dicen que aquellos que te quieran, te querrán por cómo eres. Pero, ¿cómo eres? ¿Acaso estás delimitado? ¿Acaso la rueda del destino ha hecho caso omiso a tus entrañas para que seas lo único que no cambia? Yo creo que la pregunta correcta no es la que nos lleva a preguntarnos cómo somos, sino qué sentimos y cómo queremos sentirnos en cada uno de los momentos que vivimos. Y eso habría que preguntarse, si realmente los vivimos. Porque es esa cuestión la que nos guía a ser como realmente deseamos, la que nos lleva a dar ese beso que nunca dimos, o quizá ofrecer ese perdón que jamás ofrecimos. Porque somos este momento con cada uno de sus sentimientos y no te amarán por cómo eres. No te van a querer por cómo eres porque ni tú mismo serías capaz de poder definirte. Te querrán por lo que sientas, ya que lo que sientes por dentro es lo que transmites a todos los demás allá afuera. Te amarán al mirar a ese tú tan libre que hagas que los demás se encuentren libres a ellos mismos al mirarse en tu espejo. A ese tú pues oxigenado del infernal caos y de esas turbias aguas del pasado que a muchos tiene anclados. A ese tú que ama y que toca con la sencillez del niño que una vez fuiste y que solo quería saber de vivir y de nada más. Y que nada sabe, que nada razona, pero parece que todo lo entiende. Porque buscamos ser comprendidos y el amor es en esencia una profunda sensación de comprensión. Nadie te quiere tal y como eres cuando criticas, insultas o juzgas a los demás. Nadie ama esa extraña sensación de ira. Nadie ama esa separación. Además, déjame decirte que nada de eso eres tú. Aunque se refleje en tu comportamiento, ya sea consciente o inconsciente, no es más que una manipulación, una máscara, una reacción, una actitud. Y todo eso puede cambiarse. Todo patrón de comportamiento tiene su origen y también podemos ponerle su final. Puede que te amen por cómo eres, pero por cómo eres en esencia. Lejos de ese manicomio de incurables gobernado por el ego y el odio. Quizás soltando toda esa basura que pueda acumularse en tu mente y te esté impidiendo amar. Y así quizás realmente lleguen a verte. A esa persona ideal tuya que acepta cualquier situación, que acepta cualquier comportamiento, que se aleja de los reproches. Feliz aún en las situaciones más desfavorables y confiando en que seguirás siéndolo, pase lo que pase mañana. Y sí, ya sé que sé lo que estás pensando. Sé que estás pensando que todo esto es muy bonito, pero demasiado complicado para llevarlo a cabo. Pero el caso es que no se trata de pensar en todo o en nada. Los ideales que construimos no están para cumplirlos al 100%, sino para intentar acercarnos a ellos lo máximo posible en la mayoría de momentos posibles. Adiestrando a nuestra mente, adiestrando a la mente en las pequeñas acciones que día tras día construyen nuestras actitudes. Incluso en las cosas más simples. No importa. Lo importante es que te centres en construir esa actitud feliz, positiva y natural y que adoptes contigo mismo el compromiso de mantenerla, venga lo que venga después. Así, puesto que te querrán por lo que haces sentir, empieza por pensar sobre cómo prefieres sentirte ante cualquier situación que quieras enfrentar. Mirándote desde el foco del amor, desde una inteligencia que te lleve a pensar en todo lo que eres capaz de dar. De esa forma, cuando se te presenten situaciones emocionales más complejas, serás todo un experto en afrontarlas mediante procesos positivos, con soluciones realmente constructivas. Sabrás qué decirte. Te conocerás a la perfección y tendrás un suculento repertorio de pruebas que te invitarán a pensar que sí puedes hacerlo. Forjándote, quizá en tus propios pensamientos, en tus propias reflexiones, en tus propios ideales de actuación. No en los heredados, sino en los que tú has meditado y has forjado en ti. Así, no sé si te querrán por cómo eres, pero sin duda, tú sí lo harás, ahora y con cada cambio que produzcas en tu vida. Y ese es un gran comienzo. Y ese es un gran comienzo.